Hoy me va volando la cabeza porque hoy he conseguido ya las piezas y me voy A ese tejado donde el río se ve pasar y sube, que sube, que sube y se va Yo no necesito ver ya más televisión porque prefiero volar sin ningún motor Tras un hilo interminable que se va y sube, que sube, que sube y se va Cometa volando, se irá dando vueltas y quiere ser libre Suelta de una vez su cuerda pero rodando en piruetas con otras cometas Que el viento se lleva hasta más allá de las estrellas Son solo dos palos con un trapo alrededor Pero me lleva mucho más allá del sol A donde nadie sube nunca excepto yo Y sube, que sube, que sube y se va Ven conmigo a ver volar el tiempo sin reloj A darle vueltas a ese cielo sin color No hay viaje que te lleve donde llego yo Y sube, que sube, que sube y se va Cometa volando, se irá dando vueltas y quiere ser libre Que suelta de una vez su prenda pero rodando en piruetas Con otras cometas que el viento se lleva hasta más allá de las estrellas La, 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 la La, 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 la lala Cometa volando, se irá dando vueltas y quiere ser libre Que suelta de una vez su cuerda pero rodando en piruetes Con otras cometas que el viento se lleva Hasta más allá de las estrellas Hasta más allá de las estrellas La salud del dinero morena y un buen marido Que no fume tabaco ni beba vino Que no fume tabaco ni beba vino Que no duerma con otras Que no duerma con otras Que no duerma con otras morena solo conmigo ¡Qué menos! ¿Pero esta morcilla de qué? ¿De arroz? Necesitas esto, la morcilla ¿Cuánto te quiero? Ay, Segoviana, por ti que muero A ver que cantar algo a la tierra, ¿no? Venga, ahora ando a don Rosario Teniendo yo con su hijo Corona, cruz y calvario Olé, 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 las doce ya han dado Olé, 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 ya han dado Esta noche mi novio me ha pedido un beso Yo le he dicho con mucho rubor Eso no, eso no, caballero Ay, la, 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 eso no, eso no ¡Vamos, bravo, Violeta! ¡Violeta! 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 Yo tengo trono, mi reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y que estemos aquí, 40 personas Supuestamente la receta original Ha ido a pintar un poco Pero los nueve Mira hasta el ojo de la revolución Que te me lo aprovecho ¡Vamos, bravo, Violeta! ¡Vamos, bravo, Violeta! ¡Vamos! ¡Vamos los dos, los dos, los dos! ¡Vámonos los dos en compañía! ¡Vámonos los dos, los dos, los dos! ¡A la jardín de la venta! ¡Que ya llegáis! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya hemos llegado, Arevalo! ¡Y ahí estamos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!